Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El libro de los Macabeos, en su enseñanza principal, nos viene a decir a nosotros, miren, cuidado con las modas, cuidado con las formas de dominio que son peligrosas, que se van adueñando de la gente sin que la gente se dé cuenta. Y a veces la gente se da cuenta, pero igual es tarde o ya no quiere sacrificarse, no quiere esforzarse y entonces esa moda termina dominándolo. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto eso? Uno comienza viendo a un muchacho, no estoy diciendo que esto sea del todo malo, pero un muchacho empieza haciéndose un dibujo por aquí y luego entonces alguien viene y le dice ¡Ay, qué dibujo tan bonito! Y entonces continúa, continúa. Cuando se da cuenta uno parece un anfibio, una cosa así extraña, como que perdió la belleza humana y ya no sabe uno si es un reptil o si es una persona, porque las cosas a veces se adueñan de uno. El libro de los Macabeos nos advierte sobre ese peligro y no solamente le pasa a la gente común, también le pasa a los líderes, también le pasa a las autoridades. Por eso nosotros tenemos que estar como alertas, despiertos, pendientes. Hay modas que se van metiendo en la vida y uno no se da cuenta. Algunas modas como las que decimos de este tipo, que son estéticas, pero así como esas también hay otras que van al plano de las ideas. Usted termina creyendo en alguna verdad que le prometen y cuando se da cuenta, no puede vivir si no tiene un carnet, ¿ve? Esas son modas, esas también son formas de dominación y van adormeciendo la gente, y van adormeciendo la conciencia y lo van a uno haciéndose esclavo de la pereza, de la flojera, que todo me lo den, así es más fácil, ¿ve? Se va perdiendo el brillo, se va perdiendo la luz. Ahorita que estamos con esta nueva moda, que es especial y buena, de estudiar la doctrina social en nuestra diócesis, yo creo que el libro más importante que debería acompañar este proceso sería el libro de los Macabeos. Y ya lo van a descubrir conmigo y verán que es así. ¿No están asustados, verdad? Ah, porque ya me están mirando como con otros ojos. ¿Qué pasó? A ver, que no se les borre la alegría. Vamos a descubrir una historia bastante interesante. ¿Adivinen cómo es este libro? Es hermosísimo. Es un libro hermosísimo. Por si no lo sabían. Y nos enseña de verdad unas lecciones, a veces a través del buen ejemplo y a veces a través del mal ejemplo, que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Estamos en la parte de los otros libros. Ya estamos concluyendo este ciclo de los libros históricos. Vamos a trabajar en este momento primero sobre la historia macabea, de los libros primero y segundo de los Macabeos. Macabeos significa martillo, para que no se asusten. La palabra no es como un sobrenombre, como un apodo que significa martillo y le fue dado a uno de los hijos de Matatías, o a la familia de los hijos de Matatías. Específicamente a Judas, Macabeo. Y luego veremos los otros libros que los hermanos nos vienen a compartir. Muy bien, en cuanto a este libro maravilloso, está más o menos escrito, o las luchas que en la rabarcan entre los años 170 a.C. y 130. Las luchas son más o menos de 40 años. Fíjense que nos estamos acercando a la vida de quién? De Cristo. Ya estamos muy cerquita. Cuando uno empieza a leer este libro, empieza a notar una manera de relacionarse con Dios distinta. En los antiguos libros que habíamos estudiado en el curso, habíamos visto cómo Dios hablaba directamente con algunos personajes, ¿verdad que sí? En este libro empezamos a ver como que esa comunicación ya no es tan directa, sino que en la conciencia social se empieza a presentar la voluntad de Dios y la gente se va poniendo de acuerdo en cómo enfrentar la vida según lo que han aprendido de Dios. En otras palabras, el niño ya empezó a qué? A crecer. Y como el niño empezó a crecer, ya no hay que explicarle todo, sino que él también tiene que empezar a dar sus primeros pasos solito y tiene que demostrar que ha aprendido bastante, ¿ven? Y ya todo papá y mamá no van a estar todo el tiempo con él. Sin embargo, Dios no nos abandona, siempre está con nosotros. El libro fue escrito en torno al año 100. Una persona de Palestina se tomó para escribir ese tiempo. El libro fue escrito, perdón, el primero de Macabeos fue escrito más o menos en ese año y el segundo de Macabeos fue escrito antes. Fue escrito más o menos al 160, 140 por allá, antes de Cristo. O sea, se escribieron como a la inversa. Pero como cuentan la historia en una cronología, se ha ordenado de esta forma. El libro segundo fue escrito en griego, mientras que el libro primero de Macabeos fue escrito en hebreo y después fue traducido al griego. De hecho, San Jerónimo tuvo la oportunidad de conocer el libro escrito en hebreo. Muchos de esos libros, como ustedes saben, se han deteriorado tanto que ya no se pueden ver, que se han perdido, perdón. Bien, con respecto a la canonicidad, esta es atestiguada por varios padres. ¿Saben a qué se refiere la canonicidad? ¿Verdad que sí? Se refiere a que estos libros, por alguna razón, algunas personas no lo aceptaban como palabra de Dios. Pero para los padres de la fe, estos libros ya eran tomados en cuenta como palabra de Dios. En las primeras comunidades cristianas. Y allí ven ustedes una lista, la vamos a leer para los que nos siguen por la radio, muchos padres de los primeros cristianos, los primeros seguidores de los discípulos, que son padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, Hilario, Ambrosio, Agustín, Crisóstomo, y también en el concilio de Hipona y de Cartago, en los años 300, por allá, dieron testimonio de que estos libros, ya en época de Jesús, eran considerados como palabra de Dios. Ahora, todo eso se vino a resolver ¿cuándo? En el concilio de Trento. Fue cuando ya se definió, después de un largo estudio, de mucho tiempo, de muchas pruebas, que definitivamente estos libros formaban parte de la caña, es decir, del canon, del reglamento, de la ordenación, o de la estructura, que se entendía como revelación de Dios, escrita en este caso, como palabra de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Si ustedes no lo recuerdan, en las primeras jornadas de este curso, Sarita nos explicaba con mucho detenimiento a qué se refería el canon bíblico. Pueden ir al video que corresponde y hacer un repasito para que entiendan un poco mejor lo que yo estoy diciendo. Es como a manera de repaso, pero eso ustedes ya lo deberían saber. O sea que el libro de los Macabeos es un libro deutero-canónico del segundo canon. Se establece en el segundo canon, pero no quiere decir que fue, que apareció por primera vez en el segundo canon, no. Es que es un libro que fue sometido a un estudio hasta que al fin Trento definió y lo incorporó al canon de las escrituras. Eso fue ya hacia el siglo XVI, por allá en el 1500. Muy bien. Vamos a conocer ahora características literarias de este libro. A ver, es una muestra de lo que podríamos llamar una historia monográfica. ¿Por qué monográfica? Porque se refiere como a un acontecimiento en particular. ¿Cuál era el acontecimiento en particular que nos refiere este libro, este texto? Nos refiere al momento en el que algunos miembros del pueblo renunciaron a la fe por seguir modas ajenas. ¿Ven? Por eso les ponía ese ejemplo inicial. Es decir, algunos miembros de la comunidad se empezaron a enamorar ¿de qué? De lo que veían en los pueblos extranjeros. ¿Esto les parece novedoso o ya lo habíamos leído atrás? Ya había pasado, ¿verdad que sí? Vienen como el pueblo de Dios olvida nuevamente la tarea de transmitir la fe. Cosa que ustedes no van a hacer. Ustedes sí van a transmitir la fe a su familia. Muy bien. Entonces, poco a poco la gente nuevamente se empieza a extraviar obnubilada por la manera en que los demás pueblos se comportaban. Y entonces, allí se queda como ese relato en el tiempo para reflejarnos lo que sucede en ese entorno. A diferencia de la historia deuteronomista que es la que hemos venido estudiando y la cronista que es la de los libros de Reyes y Crónicas, se pueden denominar historias panorámicas. Es decir, ese tipo de historias sí nos mostraba toda la situación en contexto. Esta nos muestra una en particular. Muy bien. En este punto, el libro nos refleja la inserrección macabea ante la dominación celéucida de Antíoco IV Epífanes. ¿A ustedes les suena esa palabra Epífanes? Epífanes era un sobrenombre que ese rey adquirió. Y si ustedes recuerdan Epífanes viene o ya lo conocemos como la Epifanía, como la manifestación de Dios. Es decir, él dijo así, yo soy Antíoco IV manifestación de Dios. ¿Ven? El nombrecito que se puso ya por ahí usted puede ir entendiendo las características de este personaje y lo que llegó a hacer al pueblo de Dios. Este señor entonces dijo bueno, vamos a acabar con esta cultura quisquejudía y monoteísta y vamos a convertirlos a la nueva moda. Vamos a hacer de ellos un pueblo helénico. Vamos a sembrarles la cultura helénica, vamos a decirles cómo es que tienen que vivir, cómo es que se tienen que portar, qué es lo que tienen que celebrar, qué tienen que comer y cuáles son las fiestas nuevas. ¿Ven? Es decir, le estaban borrando qué? Su propia identidad y nada más y nada menos que era sagrado para el pueblo de Dios su identidad religiosa. Eso es sagrado. Ustedes vieron cómo a lo largo de más de mil quinientos años Dios le ha venido educando en esa fe y de la noche a la mañana este señor que se hace pasar por Dios ahora quiere borrarles esas tradiciones y esas costumbres para imponerles otras que parecen más cómodas pero como eran más cómodas ¿se acuerdan del jardín del Edén? ¿Qué sucedió? Vino por ahí la tentación. Ay, ¿para qué tanta lucha? Mire, nosotros trabajamos todo el día y ellos tienen gimnasios y van a hacer gimnasia y a lanzar discos y a salir desnudos a trotar por la calle y alrededor del pueblo. Eso es mejor que estar y que es trabajando y empezó la flojera como adueñarse del pueblo y esas costumbres empezaron a llamar la atención del pueblo de las comunidades especialmente de los jóvenes y terminaron muchos no todos muchos terminaron haciendo trato con ese rey haciendo lo que el rey mandaba algunos por temor ¿no? Ay no yo prefiero hacer lo que me dicen y bailar la música que me toca y seguir viviendo mi vida tranquilo no pasa nada total Dios sabe que yo lo quiero mucho y así resolvían el problema otros no otros decían ay que eso si es novedoso eso si es bueno eso si es sabroso y terminaban haciendo lo que le pedían pero había una parte del pueblo que adivinen que que entendían que todo eso era probioso y que tarde o temprano iba a traer sus consecuencias hasta que llegó al punto en donde empezaron a uniformar a toda la gente cuando digo uniformar no es que los vistieron igual pero si le empezaron a exigir que se comportara de una forma miren les voy a leer un pedacito en el primero para que podamos tener una idea vamos al capítulo número nueve del primer libro de los macabeos más o menos para que tengan una idea de cómo se manejaba esas dificultades que se iban suscitando y cómo empezó a traer problemas dentro del pueblo dice después de la muerte de judas reaparecieron los apóstatas quienes eran los apóstatas los apóstatas eran las personas que habían renunciado a la fe en dios por aceptar la cultura helénica es decir que aquello fue un fenómeno ya les digo el versículo aquello fue un fenómeno que empezó a agredir inclusive las relaciones dentro del pueblo una especie de enfrentamiento interno parte del pueblo trataba a sus hermanos como apóstatas y la otra parte del pueblo que eran los apóstatas trataban a los demás como retrógradas como anticuados como faltos de 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 previsión este bueno ustedes continúo estamos en el versículo 23 reaparecieron los apóstoles en todo el territorio perdón los apóstatas en todo el territorio de israel y levantaron cabeza todos los impíos hubo un hambre terrible y los habitantes del país se sometieron a ellos entonces báquides eligió hombres malvados y los puso al frente del país escuchen estos indagaban a fondo para descubrir a los amigos de judas llevándolos luego a báquides que los castigaba opresión tal en israel como no se había conocido desde que desaparecieron los profetas los amigos de judas se reunieron y propusieron al guach jonathan palabra de dios cuando uno lo está leyendo parece que estuviera leyendo el periódico y no la palabra de dios si se han dado cuenta este libro es así cuando ustedes lo leen parece que estuvieran leyendo las noticias de venezuela y no entonces uno empieza a decir esto es importante hay que prestarle mucha atención no solamente por la situación que vivimos hoy sino porque tenemos el encargo de transmitir nuestra fe y aprender a responder a las situaciones que se nos van presentando en la vida muy bien luego aparece perdonen que me regrese un poco luego aparece un personaje que es un sacerdote en este caso se llama Matatías y él empieza a hacer un levantamiento ahorita les cuento un poquito más en detalle para que vayan entendiendo el contexto el libro fue escrito en hebreo ya se los dije la primera de Macabeos la segunda fue completamente escrito en griego y en este primer libro predomina el elemento narrativo aunque inserta himnos y discursos y documentos oficiales es decir el que escribe se documenta un poco busca en la historia busca en lo que conoce del pueblo en la gente que sabe y además de eso utiliza algunos himnos algunos cánticos que contaban proezas porque recuerden que fue escrita la historia después de que sucedió no durante el suceso muy bien y el segundo es anterior al primero ya se los había dicho y su estilo es ampuloso o sea el escritor es así un poquito como sobresaltado como un poquito exótico y trata de contar las cosas con un poco de recargo es decir le pone su estilo literario también tanto que el final es curioso cuando puedan vean el final del libro los últimos versículos muy bien el libro de Macabeos a veces introduce paréntesis lleno de paradojas y contrastes o sea a veces nos cuenta cosas que como que no entendemos les cuento una así rapidito imagínense que el grupo de personas que decidió no hacer caso a este rey que ya les mencioné Antioquo IV empezaron a esconderse porque dijeron nosotros no vamos a hacer lo que ellos hacen y no vamos a faltar a Dios entonces empezaron a ocultarse para poder vivir y vino una persecución grande porque no adoraban a los otros dioses porque no iban al gimnasio a hacer los deportes y todo aquello los vienen a perseguir y los consiguen el día sábado ustedes saben que ese día era de sagrado y ese día no se trabajaba y los judíos nunca hacían la guerra en sábado estando entonces sitiados por ellos es decir estaban siendo presas de esa persecución pensaron que se iban a defender y que dijeron entonces los judíos hoy es el día del señor y no lo vamos a profanar con una guerra y se quedaron quietos y fueron víctimas de aquel rey es decir fueron mártires por su credo por lo que ellos creían y por el día sábado son los primeros mártires del día sábado o los mártires que nos vienen a dejar como el testimonio recuerden que mártir es igual a testimonio es el testimonio que nos dejan de cómo es que hay que creer en Dios y ellos no faltaron al sábado a pesar de que peligraba su propia vida y su propia existencia sin embargo el otro otro grupito de este mismo en el que estaba Matatías se dio cuenta y dijo si nosotros no nos defendemos en sábado adivine que va a ser el antíoco aquel nos va a venir a perseguir todos los días sábado y en menos de un mes no va a quedar ninguno de nosotros entonces dijeron y se pusieron de acuerdo y dijeron algo un poquito contradictorio es decir dijeron bueno si nos vienen a perseguir en sábado entonces en sábado les vamos a dar guerra también es decir nos vamos a defender hasta un punto uno entiende que la defensa es legítima ¿entendido? sin embargo cuando uno sigue estudiando el texto se da cuenta que en algún momento se convierte más bien en venganza porque como ya le hicieron daño a los que nos mataron antes ahora van a sufrir y ahí ya se transformó y se perdió la defensa se convirtió en algo que tampoco está bien a los ojos de Dios por eso les decía uno se puede como enamorar a veces de las modas de las ideas de los pensamientos y si no tienen los pies bien puestos en la tierra y el corazón cerca de Dios uno termina cometiendo errores y a veces lo mismo que uno predica ¿no se han dado cuenta que a uno le pasa? a veces usted enseña tantas cosas y usted es el primero que las comete el primero que falla en eso bueno por eso necesitamos tanta ayuda de esta palabra de Dios y de la oración y del estilo de vida a menudo entonces se introducen esos contrastes por ejemplo Judas Maccabeo se levanta y empieza a darle ejemplo a la gente de cómo ser un buen judío en el momento pero luego viene otro rey y lo soborna y lo nombra sumo sacerdote y él tan como si nada recibe ese nombramiento y no se da cuenta que con ello están comprándole la conciencia y está faltando al mismo tiempo a la tradición sacerdotal entonces fíjense que esas contradicciones uno las va a ir leyendo a lo largo del texto y tiene que estar como alerta de irlas entendiendo y de pedir ayudas y ve que son difíciles de asimilar entonces más que narrar busca conmover y persuadir y no le importa incorporar elementos milagrosos o sobrenaturales a ese texto que vamos leyendo esas son como las consideraciones que tenemos del autor el libro de los macabeos también cuenta las luchas de los judíos dirigidos por judas el macabeo es decir martillo ya dijimos que significa esa palabra y sus hermanos porque además de judas estaban los otros hermanos contra los seleucidas para defender la libertad religiosa y política miren este pueblo sabía muy bien que si la política no favorecía a su manera a su manera de vivir iban a tener problemas por eso ellos se preocupaban de que la política de ese momento estuviera en coherencia con lo que ellos creían porque así entonces la fe puede expresarse manifestarse con libertad y podemos vivir en paz o tranquilos viviendo nuestra nuestra creencia creo que eso se entiende es un poquito difícil a veces a nosotros nos da un poquito como de no sé como de temor hablar de política pero es que la política bien llevada es también parte del plan de Dios por eso vamos a estudiar doctrina social para entender cómo es que la política bien entendida favorece la vida del cristiano del creyente pues este libro de los macabeos nos viene a decir eso que la gente tuvo que preocuparse en ese momento también de tanto de su religión que la querían extinguir por supuesto que estaba por encima de todo pero también de su estructura política para poder convivir el primer libro sintetiza los 40 años de guerra mientras que el segundo libro narra con un estilo distinto los hechos del primero pero las primeras partes es decir parece que el que lo escribió falleció antes de que culminara toda la historia de los hermanos macabeos el primer libro narra también las causas de la rebelión y comienzos de la resistencia es decir lo que les decía de matatías que se alzó en armas para salvar la fe para hacer respetar el templo y también para salvar la vida de esta cultura que se podía perder de no ser así a los ojos de hoy en día eso no se puede entender ¿por qué? porque él tomó las armas para generar pues violencia pero para esa época tienen que entender ustedes que ese era el procedimiento legítimo o sea que lo legal era defenderse de esa forma vamos entendiendo bueno también se narran las hazañas de los tres hermanos Judas Jonathan y Simón el segundo libro narra las causas de la rebelión o sea que explica un poquito mejor por qué fue que se alzaron la insurrección de Judas las hazañas de macabeos hasta la muerte de Nicanor tenemos también en macabeos en el segundo libro que tiene una mayor densidad religiosa es un poquito más explicativo y mucho menos interés político y militar es decir a esa segunda parte este autor trata de enfocarse en la enseñanza que Dios quiere como conservar en el pueblo o que nos quiere transmitir hasta el día de hoy y tenemos que ambos libros ponen en evidencia las tremendas pruebas que sufrió el pueblo escogido por querer imitar a los paganos es decir que ellos se auto impusieron tanto sufrimiento al desviarse y traer costumbres que eran ajenas a su credo a su fe y por supuesto a las promesas y al pacto que tenían con Dios y destaca también el auxilio de la divina providencia en aquella lucha de vida y muerte aunque nunca leemos a lo largo del texto que se mencione y Dios le dijo a Matatías por ejemplo eso no se viene a leer en este libro ya empieza una relación con Dios no es que sea más distante sino una relación de mayor discernimiento es decir las comunidades tenían que sentarse a discernir según lo que Dios les había dicho hasta ahora cuál era la manera de enfrentar esa situación entonces había una mejor expresión de la fe pero también eso traía una consecuencia podía uno equivocarse también a nosotros nos pasa lo mismo tenemos nuestra comunicación y nuestra oración con Dios pero si nosotros nos descuidamos podemos o corremos el riesgo de hacer lo contrario a la voluntad es decir que tenemos que estar en constante discernimiento por eso estamos aprendiendo dice también que Dios no los desamparó en la lucha y que habría tenido una consecuencia hasta de exterminio del pueblo si estos hombres no toman de esa forma esa situación repito a los ojos de hoy en día a nosotros nos parece escandaloso pero para el momento eso era lo legítimo así como por ejemplo que ustedes hoy en día vean ilegítimo que al niño se le dé con una correa pero hace 40 años la correa era lo legítimo para educar al niño nosotros juzgamos a nuestros antepasados pero en esa época para ellos era lo correcto para nosotros ya la violencia la entendemos bien desde el evangelio que genera violencia yo no puedo pretender que el niño transforme su manera de ser infringiendo sobre él un dominio y una violencia tengo que generar en el crecimiento maduraciones bueno un montón de cosas que ustedes saben mejor que yo entonces vamos ahora si el contenido teológico y espiritual vamos bien están como asustados están muy asustados voy muy rápido no acelero más bueno dice entonces aquí en el contenido espiritual el libro de los macabeos por lo tanto nos enseña sobre la fidelidad a Dios que es una condición básica para conservar la unidad y la identidad del pueblo escogido eso ya lo habíamos aprendido también en los demás libros si se dan cuenta esto es muy deuteronomista es decir si usted se porta bien las consecuencias son buenas si usted se porta mal las consecuencias son malas todos los libros deuteronomistas tienen esa estructura y esa enseñanza en el fondo pero aquí nos hace la salvedad de que la identidad también es importante es decir que tienen una el pueblo de Dios se identifica de los demás pueblos por una razón por una forma de fe por una expresión religiosa y eso no se puede ocultar al contrario eso es lo que nos distingue la lucha por la fe empieza en esta tierra y tiene su victoria definitiva solo más allá del tiempo este regalo hermosísimo del libro de los macabeos empieza a hacer pensar al pueblo de Dios ¿en qué? en la resurrección si ustedes se dan cuenta en todos los deuteronomistas anteriores no se había mencionado nunca el pensar en un mundo futuro en este caso ya empezamos a evidenciar que ya el pueblo empieza a hablar de la resurrección de la vida eterna del mundo que continúa después de esta vida el templo significa la santidad de Dios es importantísimo porque vamos a ver en el libro de los macabeos cómo viene ese señor Epífanes y se burla del templo a mí me da miedo hasta leerles lo que dice ahí que hicieron con el templo tal vez un pedacito les podría compartir por ejemplo aquí vamos al capítulo 4 del segundo libro para que ustedes vean esto rapidito dice así versículo 7 voy a leer y hacer saltos de los versículos pero ustedes lo leen con calma murió Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco por sobrenombre Epífanes Hazón hermano de Onías usurpó el cargo del sumo sacerdote miren cuando hay un desorden en la parte superior todo lo demás se desordena y entonces este sumo sacerdote prácticamente se vendió al rey el rey acedió dice el versículo 10 y Hazón tomó el mando e hizo que sus conciudadanos adoptaran rápidamente el estilo de vida griego miren el que los fue a corromper un sacerdote suprimió los estatutos que el rey había concedido benevolamente a los judíos es decir antes ellos podían portarse como judíos aunque el pueblo estaba tomado por esta otra cultura y ahora eliminaron ese permiso el mensajero que hizo pacto de amistad con los romanos abolió las leyes antiguas y puso nuevos estatutos contrarios a la ley se atrevió a poner un gimnasio al pie de la ciudad de la fortaleza y obligó a llevar un sombrero de ala ancha llamado petazo a los jóvenes distinguidos el estilo de vida griego y las costumbres extranjeras se impusieron debido al impío y falso sumo sacerdote Hazón hasta tal punto que los sacerdotes no se ocupaban ya del servicio del altar sino que despreciaban el templo no se preocupaban por los sacrificios y se apresuraban a tomar parte en las exhibiciones deportivas contrarias a la ley tales como el lanzamiento del disco imagínense eso y si ustedes siguen leyendo se van a seguir asustando imagínense que nuestros sacerdotes perdieran como la cordura y empezaran a preocuparse por estar bellos y hermosos en forma en los gimnasios perdiendo el tiempo gracias a Dios nosotros no tenemos sacerdotes así y nuestra diócesis se ocupa mucho de su formación y son hombres santos y más bien nos dan buen ejemplo pero fíjense a donde se puede llegar cuando esas corrupciones dan y así hay una serie de narraciones donde muestran la preocupación que el autor y el pueblo tenían por el templo sagrado y ese templo fue profanado de una manera muy vil hasta que se llegaron a hacer cosas aberrantes y obscenas en la casa de Dios en el mismo lugar donde residía la tienda la presencia de Dios entonces por eso es que estos hombres toman esta alternativa los macabeos de luchar también se habla en este libro del valor de la oración y del sacrificio no les tocó fácil esa situación les tocó muy difícil para nosotros los cristianos la vida no es fácil ni debería ser fácil siempre va a ser difícil porque estamos puestos como luz en un mundo que estás afanado por encontrar la oscuridad por eso usted no tiene que desesperarse porque las cosas no amanezcan rápido cuando usted quiere al contrario usted tiene que tener más paciencia porque usted es luz en esa oscuridad porque esa es la vida del cristiano ¿para qué le pedimos a Dios que nos dé fe si nunca la vamos a usar? ya lo hemos dicho antes si le pedimos a Dios Dios deme mucha fe pues Dios nos da mucha fe pero la fe es para usarla ¿y cómo la vamos a usar? pues la vamos a usar cuando viene la prueba cuando viene la dificultad ¡ay! pero es que no se nos quita dura mucho de eso se trata ser cristiano de ser como los macabeos de consumir la vida en esta lucha contra la oscuridad no contra el hermano aunque no piense como yo sino contra la oscuridad que quiere poseerme a mí y poseer a mi hermano bueno entonces el valor del sacrificio el poder ejemplar y expiatorio del martirio de los justos también lo relata el texto la retribución tras la muerte y la esperanza en la resurrección futura en este libro vamos a encontrar esas justificaciones de la vida eterna del purgatorio de la remisión por los pecados ya lo vamos a ver ahorita así como en un resumen aquí encontramos el argumento de la oración por los difuntos y por lo mismo la verdad sobre el purgatorio bueno aquí tenemos como tres preguntas que nos van a ayudar a cerrar este este compartir la primera pregunta es ¿cómo es luz el libro de los macabeos para nosotros? y miren lo que tenemos allí primero nos enseña que la tolerancia es diferente a la igualdad ¿cómo así? todos los católicos todos los cristianos somos muy tolerantes con nosotros pueden vivir cualquier persona de cualquier religión nosotros no podemos ni tenemos el derecho de juzgarlos de eliminarlos o de correrlos todo lo contrario hemos sido educados en la tolerancia todos pueden convivir con nosotros pero no significa que todos somos iguales ¿qué nos enseña el libro de los macabeos? que Matatías dice somos tolerantes pero no quiere decir que ustedes nos pueden cambiar nuestras costumbres y borrar nuestra fe porque ese es el sentido de nuestra existencia si nos borran eso prácticamente nos matan espiritualmente y es donde él sale a defender a su pueblo ahora bien también nos enseña y es luz para nosotros porque nos orienta sobre la oración por los difuntos allá van a encontrar un pasaje en donde se habla de cómo el pueblo empieza a orar por los caídos y empieza a pedirle perdón a Dios por los pecados de los caídos bien que está entonces en la Biblia y justifica esa práctica que nosotros hacemos hay que entender algo nosotros no tenemos el libro de los macabeos en la Biblia para justificar nuestras prácticas tenemos las prácticas porque están en la palabra de Dios no sé si me hago entender no es que fuimos a buscar el libro de los macabeos para justificar lo que hacemos así nos lo hacen ver nuestros hermanos protestantes y no es así es porque siempre ha estado en esa escritura y nosotros la traemos a la práctica que eso quede bien claro tenemos también la enseñanza o la luz de la remisión por los pecados tenemos la luz que nos da este texto sobre la resurrección que la vida no acaba con la muerte así que no nos debemos preocupar por el sacrificio y por el dolor que vivamos en esta tierra y nos presenta las semillas de ambigüedad es decir nos alerta sobre esos peligros que corremos todos especialmente las autoridades que nos dirigen de a veces ser víctimas también de las modas y llevarnos a lugares y a pastos que no deberíamos llegar también nos da el testimonio de los mártires el testimonio es igual al martirio y es la vocación actual de nosotros nosotros ya no estamos invitados por la iglesia a presentar batalla ni a tomar las armas nosotros estamos invitados por Jesucristo a qué a amar y a poner la otra mejilla con amor ¿ven? y imagínense cuando aquel hombre levantó esta es la enseñanza que nos encierra y nos ayuda a digerir el libro de los macabeos cuando Jesús por allá uno de sus discípulos saca la espada y Jesús lo toma y le dice guarda tu espada porque el que hay hierro mata y hay hierro eso fue en teoría y en la práctica ¿cómo lo vivió? cuando estaba en la cruz no le pidió a los ángeles que vinieran y acabaran y lo defendieran sino que como digno ejemplo de sacrificio se entregó por cada uno de nosotros pudiéndose salvar y pudiéndose defender ¿ven? tenemos ahora cómo es camino ya estoy cerrando para que no se preocupen por el tiempo ¿cómo es este libro de los macabeos camino para nuestra vida? miren nos enseña lo que yo les acabo de decir el método legítimo de este momento actual el método legítimo de la época era salir con armas y defenderse el método legítimo para nosotros los cristianos ¿cuál es? utilizar siempre una conciencia bien formada para atacar a los problemas segundo apelar por la razón razonar lo que estamos viviendo buscar alternativas de solución a los problemas y a las dificultades que vivimos y la más importante el diálogo nunca el quitar la vida nunca el confrontarnos sino siempre como hizo Jesús de hecho Jesús es el ejemplo de esta legitimidad actual que debemos tener los cristianos si es verdad que los pueblos tienen derecho a la legítima defensa pero eso es el último el último de los últimos de los últimos recursos y si aún así podemos donar la vida por lo que creemos podríamos evitarlo entonces aquí tenemos esta explicación sencilla sobre el camino que nos muestra el libro de los macabeos y nos dice ahora cómo es que podemos vivir cómo nos transmite vida este libro miren nos enseña la jerarquía de nuestra manera de pensar de nuestra manera de entender a Dios esta debería ser la jerarquía de valores de nuestro código personal y familiar y de iglesia de hecho es el de la iglesia primero está ante todo ¿quién? Dios no se negocia no hay negociación primero Dios por encima de mis hijos sí por encima de mi esposo mi esposa sí por encima del papa sí Dios primero y obviamente Dios encierra todo lo que es su iglesia su pueblo o sea que está nuestra religión primero que todo segundo ¿cuál es la escala de valores que nos enseña el libro de los Macabeos? segundo está la nación qué curioso no está la familia debería ser la familia si la familia es tan importante pues sin nación no hay familia allí ustedes van a ver dos ejemplos muy claros en este caso el más reconocido el de la mamá que perdió a quienes a sus hijos ¿ven? y ella no cuestionó ni a Dios sino que sabía que había que donar la vida que había que sacrificarse porque primero estaba Dios y le ofrecieron oportunidades para que ella negociara la vida por lo menos del último y aún así no aceptó negocio primero está Dios y se cumple con Dios después está mi nación y se cumple con los preceptos que mi cultura ha establecido siempre porque sin una cultura estable sin una nación ordenada sin una manera de vivir estructurada entonces mi familia no va a poder coexistir ven que bonita esta enseñanza y que necesaria hoy en día en cambio usted cuando va a tomar las decisiones y yo no pensamos así pensamos al revés primero yo después la familia después la nadie y por último si hay una oportunidad entonces que Dios meta la mano así no es esa es la cultura helénica al contrario nuestra cultura es diferente primero Dios la que nos enseñan los macabeos después nuestra nación para que nuestra familia pueda tener oportunidad después si la familia y la familia entiéndase también que allí entra el prójimo el próximo porque quien está al lado mío pues mi familiar verdad que sí y de último en nuestra fe estoy yo es decir el que se dona el que se sacrifica el que se esfuerza no el que exige ay hermanito como yo soy el coordinador tráigame la silla por favor mueva la mesa llegó temprano o no llegó temprano ese no es cristiano ese será un buen líder según la cultura del mundo y la mentalidad del mundo y la cultura helénica y el orden de lo que sea pero el buen cristiano es el que hace lo que Jesús dijo se hace servidor de los demás creo que hasta ahora hemos entendido bastante el mensaje yo los noto a ustedes como asustados pero bueno espero que este este compartir nos deje a nosotros principios sólidos me hubiese gustado leerles otras cosas y voy a concluir con esto porque no puedo dejarlo pasar porque es para aquellas personas que todavía no aceptan el canon es necesario que que lean y estudien esta palabra de Dios porque sin duda es palabra de Dios les voy a leer brevemente lo que sucedió con un anciano que se llama Eliazar está en el capítulo 6 versículo 18 lo pueden leer con detalle yo les voy a resumir la primera parte y después les leo el último pedazo segundo de Macabeos uy están despiertos yo pensé que estaban dormidos bien a ver Eliazar era un señor de mayor mayor ya de unos 90 años que fue llevado con este objetivo no importa yo les repito la cita ahorita tranquilos lo importante es la enseñanza pero como ustedes van a leer todo el libro entonces la van a encontrar tarde o temprano a ver Eliazar era un señor de unos 90 años y entonces lo querían hacer caer en la aceptación de la cultura helénica porque al ser un hombre ejemplar que toda su vida se portó decentemente aquellos hombres dijeron si lo hacemos caer a él todos lo van a seguir y peor aún muchos de ellos lo querían le tenían aprecio porque era una persona conocida y querían salvarle la vida y en ese truco de la serpiente de las verdades a medias le trataron como de decir mire sálvele la vida le queremos salvar la vida usted lo que tiene que hacer es lo siguiente no coma la carne prohibida ni coma los alimentos prohibidos que Dios les prohibió sino prepare usted en su casa su comida y se viene aquí y come aquí y aquí decimos hacemos el teatro para decir que usted comió lo que mandó hacer el rey y así le salvamos la vida si están entendiendo lo que él si me hago entender a ver miren como termina este señor por allá en el versículo 23 dice pero él tomó la noble determinación digna de su edad y de su venerable ancianidad de sus canas y de su conducta ejemplar desde la infancia y sobre todo de las leyes santas establecidas por Dios respondió que prefería que lo enviaran pronto al lugar de los muertos y añadió es indigno de mi edad simular y fingir ya que los jóvenes podrían decir que el azar a sus 90 años se había pasado al paganismo serían inducidos a error a causa de mi mal ejemplo si están conmigo esto es una lección grandísima y todo por un poco de vida que me queda esto me acarrearía vergüenza y oprobio en mi vejez pues aunque pudiera escapar de las manos de los hombres ni vivo ni muerto escaparía de las manos del Dios omnipotente por tanto moriré valientemente y me mostraré digno de mi ancianidad dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir voluntaria y generosamente por nuestras venerables y santas leyes dicho esto se dirigió prontamente al suplicio los que lo conducían cambiaron de benevolencia en odio considerando necias las palabras que acababa de pronunciar a punto de morir por los golpes que le daban le decían les decía entre gemidos el señor que todo lo sabe es testigo de que habiendo podido librarme de la muerte estoy sufriendo en mi cuerpo los crueles tormentos de la flagelación pero todo esto lo sufro con gusto por su santo temor Eleazar murió dejando no solo a los jóvenes no solo a los jóvenes sino a todos sus compatriotas un ejemplo de nobleza un monumento de valentía y un recuerdo de virtud palabra de Dios de esa forma tenemos que concluir este texto este estudio de hoy de esta jornada que nosotros tenemos que ser un digno ejemplo que necesitan nuestros jóvenes que son los más tentados por las modas el digno ejemplo que cada cosa que hagamos tenga una razón válida a los ojos de Dios primero de nuestra nación de nuestra familia y de mi persona todas las decisiones que tomamos deben pasar por esas etapas esto que yo voy a hacer entra en el plan de Dios ofende a Dios de alguna forma no entonces parece bien ofende a mi nación o destruye o deteriora mi país no entonces procede perjudica a mi familia la destruye o la maltrata no entonces es bueno me perjudica a mí tampoco entonces es una buena y sabia decisión vamos a pedirle a Dios para culminar que nos permita ser un buen ejemplo que a pesar de nuestras debilidades y de todos los errores que hemos cometido Dios siempre nos da una oportunidad más para poder tener una conversión y un cambio en la vida entonces vamos a decirle a Dios ya los invito a este ratico de oración amado Dios tú que conoces nuestro corazón a nuestra iglesia sufriente te pedimos que nos permitas descubrir y escudriñar esta palabra que estas lecciones no queden solamente en la moral como reflejos de belleza sino que se hagan vida en nosotros para que podamos recobrar la santidad recobrar a nuestro pueblo y salvar a nuestros hijos de los futuros y las alienaciones del mal te pedimos que nos cubras a todos con tu amor infinito y que podamos ser testigos sin ningún temor sino entregados y sacrificados para conquistar la tierra prometida que nos has prometido en el cielo amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y escuchas la radio católica del Tachirá Radio Natividad la voz de Dios Tachirá Radio Natividad Club de Herod